Esto se ve espectacular, cuéntame, en las filmaciones. ¿A dónde están? Se metieron. Estaban debajo de esas pibes. De esta. Fijate, fijate. Es una cosa que después la tengo que poner. No se pico, no se pico. Estaban por ahí. Se metieron acá abajo. Acá. ¿Se mueve? ¿Qué te crees? Ya que tengo... Un vuelo, un vuelo. ¿Está grabado? Gracias.